...bueno decíamos que de Morado se encuentra ya... ...en la Cuesta de la Caridad... ...y estamos viendo como... ...se escucha la campanita, la campanilla que precede... ...que va indicando que... ...que va avanzando... ...Jesús Nazareno por esta cuesta... ...ya viene... ...subiendo la Cuesta de la Caridad... ...y destacamos también... ...en esta mañana de viernes... ...las personas que... ...se sitúan detrás del paso del Señor... ...cada una con una de esas intenciones... ...para darle gracias, para pedirle... ...sigue muy arraigado en la Sociedad Sanluqueña... ...bastante arraigado en la Sociedad Sanluqueña... ...el cariño y el amor que se le tiene... ...a este Nazareno. Es el sonido que ha acompañado durante toda la noche... ...el caminar del Señor... ...indicando que viene Jesús Nazareno... ...ya está en su cuesta... ...y nosotros... ...en directo... ...a través de esta televisión... ...llevándole... ...esta... ...este final de este recorrido... ...de este trayecto... ...de ese... ...cabinar del Señor por las calles sanluqueñas. ... ... ¡Vamos arriba! ¡Figura! ¡Vamos arriba! ¡Venga, la gente buena que trabaja acá ya! ¡Vamos arriba, costalero! ¡Vamos arriba! ¡Qué mañana más bonita, Dios mío de mi alma! ¡Qué mañana más bonita! ¡Alargarme usted el paso un poquito más! Izquierda adelante. Más la izquierda adelante. Más la izquierda adelante. Ahí está la izquierda adelante. Bueno, bueno, vale, vale. ¡Órale, la gente buena ahí! Privilegio grande ustedes, los pies del señor. Bueno, más poco a poco ustedes, ¿eh? Más poco a poco. La derecha adelante. Y la izquierda atrás. Vamos a ver la chamba. ¿Qué es lo que he llevado ahí, eh? ¿Tiene chamba? ¿Esta que pasa? No le pasa nada. Véale, que no le va a pasar nada. Al lado del señor no le va a pasar nada. Vamos a darle carta aquí, vamos a darle carta. Bueno, siempre ustedes caminando un poquito de frente, ¿eh? No quedarse ustedes parados. Vámonos con él. No se le canta, no se le canta, Frank. Alargarme ustedes el paso un poquito. Izquierda adelante. Vente con él para arriba, vente para arriba con él. Venga a la izquierda adelante, Frank. Vente para arriba con él, Javi. ¡Ole, la gente! Vente para arriba con él. ¡Ole, mi gente buena ahí! Vente para arriba con él, Javi. ¡Ole, la gente que quiere al señor! ¡Ole! Más a la izquierda adelante. ¡Vamos arriba, costalero! ¡Vamos arriba con él! Más a la izquierda adelante. ¡A la gente elegante! ¡Bien! ¡Bueno, bueno, vuelve, vuelve! ¡No la derecha atrás! Bueno, más poco por ustedes, ¿eh? Bueno, pararse ahí. Y ahí va a quedar. ¡Bueno, bueno! Justamente las mismas puertas de la... ...de la basílica, se para el señor... ...viene de recorrer toda una ciudad entera. Aparte de las personas que van detrás pidiéndole, dándole gracias... ...viene de recorrer toda la ciudad para ir recibiendo las peticiones. Vamos a escuchar una saeta a esta hora de la mañana. Muchoño a dedicación. ¡Guau, bueno! Ya Jesús, deje... Ya Jesús, deje... Es Nazareno. Ay, 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 en una cruz Un clavar, un fal, arzó un testigo que faltan dos Un clavar, un fal, arzó un testigo que faltan dos Un clavar, un fal, arzó un testigo que faltan dos Un clavar, un fal, arzó un testigo que faltan dos Un clavar, un fal, arzó un testigo que faltan dos Un clavar, un fal, arzó un testigo que faltan dos Un clavar, un fal, arzó un testigo que faltan dos Señores, vámonos otra vez Atento a la caída de la calle ustedes, eh Y fuerte para arriba con el ceño Bueno, atento a lo que hacemos Poco a poco, venga de frente con ellos Calón para la primera Venga le faste, vamos al leño aquí Vamos a leño La derecha alante La derecha alante, Javi Mala derecha alante, Javi Mala derecha alante, Javi Mala derecha alante, Javi ¿Venga la derecha alante, Javi? Mala derecha alante, Javi No. Por favor La derecha adelante. La derecha adelante. Bueno. Bueno, atentos a lo que se manda, ¿eh? La izquierda adelante y la derecha atrás. Con el mismo zon que trae. Tienes que correr ustedes, ¿eh? Más a la izquierda adelante, Fran. No te duermes, hijo. Más a la izquierda adelante. Vamos a la izquierda adelante. Vente conmigo, Fran. Vente conmigo. Vente conmigo, Fran. Más a la izquierda adelante. Bueno, bueno, bueno. Aguantarse ahí, aguantarse ahí. Bueno, irse aguantando. Bueno, venga de frente con él, papá. Se introduce dentro de la basílica esta imagen, como digo, devotísima, heredada de padres a hijos de generaciones enteras que han heredado el cariño y el amor y los rezos continuos a Jesús Nazareno. Esperemos que nunca falte por las calles de nuestra ciudad, que esté siempre cercano a las peticiones de los saluqueños. Este regidor perpetuo, Jesús Nazareno, entra ya en su basílica. Han sido incapaz los saluqueños de permanecer en silencio, de ver entrar a la imagen y acaban de arrancar en ese aplauso, desde luego de reconocimiento. ¡Ahora! ¡Ahora, que la heredad de gracia es el Señor y conmigo! ¡Espenita tú eres entre todas las mujeres! ¡Presito es el fruto del Dios, que es! ¡Santa María, Madre de Dios! ¡Dolea por nosotros, pecadores! ¡Ahora y a la hora de nuestra muerte de la Padre! ¡Gloria al Padre, alidia y al Cristo Santo! ¡Como era en los principios de siempre por los hijos de los hijos! ¡Amén! ¡Eso la sanero! ¡Damienta la amargura! ¡Damienta la amargura! Bueno, estos rezos ya de agradecimiento porque ya está en casa. Esa levanta que la va a conducir ya está a su sitio y nos quedamos nosotros a la espera de verla. La presencia de la Virgen de la Amargura, que viene precisamente por la calle Muro, por Fuente Vieja. Yo intento, yo te lo intento. Gracias. 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 Como digo preparada ya a los pies de esta bacélica donde tiene sucede a los pies de la bacélica en la Cuesta de la Caridad aguarda ya los momentos finales la Virgen de la Amargura. Nosotros nos pegaremos al paso de la Virgen y escucharemos como sus costaleros han sido capaces de mantenerla, de espaciarla por las calles de Sanlúcar, de tener esas paradas en los momentos oportunos para que la gente se comunique directamente con la Virgen. Lo dicho, aguarda en estos momentos finales, abandona ya prácticamente la calle Ganado, se pone frente por frente a la bacélica y en unos instantes vamos a acompañar a la subida hasta las mismas puertas de su casa. Muchos de los costaleros del señor vienen también a ver estos momentos finales de la cofradía. Gracias. Escuchamos el martillo y es cuestión de unos segundos y ya empieza a avanzar por la cuesta y seguramente le escucharemos nuevas marchas para este tramo final. Gracias. 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 Bueno, decíamos que no hay palabras en el mundo para describir lo que estamos viviendo en esta mañana de viernes con la Virgen de la Amargura. En esa conversación siempre permanente. En esa conversación siempre permanente del San Juan, pidiéndole por la ciudad, pidiéndole por su propia hermandad, envuelta en un gentío increíble, con la tranquilidad, la paciencia y la serenidad de sus costaleros, está regresando a la Basílica y desde luego con marcha que realmente hace sentir lo más hondo el cariño que se tiene a la Virgen en esta mañana de viernes, a la Virgen de la Amargura. De nuevo, una nueva marcha para esta cuesta de la caridad. Venga, que es la primera vez que se le topla, eh, de ella, eh. Aguanta el costero izquierdo de la caída de la calle, eh. Nosotros seguimos adelante. Seguimos adelante, David. Izquierda adelante un poco. Izquierda adelante. Izquierda adelante. Me gusta, eh. Me gusta. Vale, vale, vale. Seguimos, Juanmi. Seguimos, hijo. Seguimos. Así, así, seguime. Así, corazón. que estamos creando un año y que estamos creando un poco más de 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 un poco más. Una mezcla de oración, de saeta, de música, la Virgen de la Amargura avanzando Que a duras penas pueda abrirse paso con tantísima gente Queriendo vivir estos momentos de la Virgen por la cuesta de la Caridad Escuchamos, seguimos acompañando a la Virgen Ahí me va a dar un peñijito más, velo, un peñijito más Gracias por ver el video Arriba el paso El acompañamiento musical de la Municipal de Guillenas Nos ha acompañado durante esta noche a la Virgen de la Amargura Que como digo, ha hecho que más de una suerte una lágrima De ver cómo ha sido capaz de estar toda una noche con sus ceras encendidas Recorriendo Sanlúcar Y así es posible, vamos a hacer posible nosotros escuchar esa saeta también del nono Desde otro balcón diferente ¡Gracias! 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 De nuevo el martillo la Virgen tiene que abrirse paso entre este mar de personas que vienen a su encuentro ¡Gracias! 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 Vamos a llevar ya mamá a casa, hijo Víjala a mí ¡Dime corazón! Lo único que le pido mamá Es ganar fuerza los hermanos de esta hermandad Que los dejemos ya de historia Y que sigamos su camino a la cruz del Señor Y que perdure el tiempo a esta hermandad Es lo único que le pido ¿Viva, mamá? Oye, Carmelito, va por toda esa plegaria, ¿eh? ¡Al cielo con la amargura! Cuidadito la trasera, ¿eh? Con la caída de la calle. ¡Dos por igual valiente! ¡No se va para atrás, ¿eh? ¡Ata! Ese anónimo costalero ha querido reflejar el deseo de toda una hermandad. Que vuelva a estar en el sitio que le corresponde, por historia, por devoción. Yo creo que lo van a conseguir. ¡Vámonos! ¡A derecha adelante! ¡A derecha adelante! ¡Alonco! ¡Y ahí me entra! ¡Tú ya no dejes entrar, ¿vale? ¡Tú no te la llevas, Jaime! ¡Caminando, ¿eh? ¡Caminando con ella! ¡Siempre caminando! ¡Sigue a la derecha adelante! ¡Caminando con ella! ¡A derecha adelante! ¡Siempre al frente, siempre al frente lo bueno! ¡Bueno, no te demigas! ¡Venga de frente! ¡Venga de frente! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga de frente! ¡A la derecha adelante, Jaime! ¡Un poquito, mijo! ¡Un poquito! ¡Bueno, venga de frente! ¡Venga de frente ya! ¡Seguimos, seguimos, André! ¡Andando, eh! ¡La derecha adelante! ¡Va la derecha adelante! ¡Va la derecha adelante! ¡Bueno, bueno! ¡Venga de frente! ¡David! ¿Cómo vas, eh? ¡A Jaime, hasta el final de artista! ¡Vamos allá! ¡A Jaime, hijo! ¡Sigue a la izquierda adelante! ¡Va la derecha 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 adelante! Andando, Melo, andando. Cuidado, Escalón es la primera. Escalón para la primera. Ahí viene, Jimmy. Escalón para la primera. La derecha adelante. Tranquilo. Mala derecha adelante. La derecha adelante. Sigue la derecha adelante. Tú sigue la derecha adelante conmigo. Venga los buenos y buenos. Vamos a seguir los buenos hoy, Jaime. Jaime, bien, bien. Venga de frente. Una mirita ahí. Ya hay un cambio de calle. Sobre los pies. Vamos a sacar todo. Más poco a poco, no. De frente, de frente, Jaime. De frente. De frente. Poco a poco a la izquierda. Esta derecha atrás. Hay que entrar, eh. Hay que entrar, cariño. Corrín. Corrín. Todas las manos, eh, cielo. Vamos, eh. Marcando, eh. Marcando, eh. Hay que entrar, Corrín, cielo. Vente con él siempre, eh. Madre izquierda adelante, Paco. Vamos, bravo. Vamos, bravo. Así, así está, así. Hay que seguir los buenos. Hay que seguir. Hay que seguir. Hay que seguir. Madre izquierda adelante, Paco. No se puede para atrás, eh. Hay que seguir. Hay que seguir. Hay que seguir. Hay que seguir con ella. A ver, a ver, a ver. Vamos, Angel. No van a entrar. Cuanta un poquito ahí, угuanta un poquito ahí. Vamos, Lucas. Más tranquilo, ahí detrás. Más tranquilo, ahí detrás. ¡Muy bien! Bueno, bueno. Bueno, venga, Efraín. Cuidadito con el cambio de rampa, eh. Cuidado a todo el mundo, eh. Cuidado. Se recoge la virgen de la amargura. Se recoge con el deseo de sus costaleros, de esos trabajadores, de ese anonimato, de pedir por tu hermandad. Que nunca falte a la virgen por las calles de la madrugada santa. Sobre todo que pide unión a sus hermanos, a sus costaleros, a sus nazarenos, a su junta de gobierno, para estar en el sitio que le corresponde, como bien decía, por historia, por devoción. Sobre todo porque son de estas devociones que está muy arraigada nuestra ciudad. La amargura se recoge, entra ya en su basílica y es momento para vivir ya momentos de reflexión de una noche completa de restos al Jesús Nafareno, a la virgen de la amargura. Nos queda este triste viernes santo donde tres hermandades vivirán su estación de pertenencia en la iglesia mayor.